Las autoridades de la policía arrestaron al hombre que le robó el Oscar a Mejor Actriz de Frances McDormand por su participación en la película, Treville Ward Southside in Missouri. El hombre enfrenta ahora cargos de robo agravado. De acuerdo a TMZ, las autoridades revelaron que el sujeto robó la codiciada estatuilla dorada de abajo de la mesa donde estaba sentada McDormand en el Gorber Norval. Según explicó Cara Buclay, periodista de The New York Times, la actriz se encontraba charlando cuando, en un descuido, la persona en cuestión tomó el premio y huyó. La seguridad en el Gorber Norval está buscando a este tipo, que agarró el Oscar de Frances McDormand y huyó con él. El fotógrafo de Wolfgang Puck lo detuvo, recuperó el Oscar y el hombre volvió a desaparecer. Aparentemente, Frances ha dicho que lo deje ir, Oscars Drama, escribió la periodista en su cuenta de Twitter. Minutos después del incidente, el vocero de la actriz reveló que Frances McDormand se había reencontrado con su preciada estatuilla, Fran y el Oscar están felizmente reunidos y disfrutando de una hamburguesa de Nanout juntos.